Este sábado a las 22. Nuevamente con ustedes para iniciar nuestras mágicas noches. Porque para mí son mágicas. La reina de la televisión te invita a vivir una velada imperdible. Una noche única en la mesa más elegante junto a grandes personalidades. ¡Mmm! Maravillosa. Y este domingo a las 13.15. Yo, yo soy una leyenda. Mirta te invita a ser parte de una mesa espectacular. Las figuras del momento se reúnen con la gran diva en el almuerzo más famoso del país. ¿Cómo se llama esto? ¡Mesaza! Mirta Legrand brilla como nunca. ¡Prendete a la chiqui! ¡Prendete al 13! ¡Claro que sí!